Videos, música, solicitudes. Bueno, gracias a Cindy también que hoy nos acompaña. La chica de tienda Charlie, decían por ahí, ¿será? Ok, bueno, esperamos ya su comunicación. Recuerda que estamos en las redes sociales, Cindy, como Canal Vida TV en el Facebook. Y también estamos en YouTube ahora. Vida TV Oficial, pegadito por ahí en YouTube, nos encuentra. Y hoy estamos súper contentos de estar con usted, Cindy. Bueno, Dios. Bueno, ya. Quiero saludar a mi amiga Luz de Sena, que nos venía de la semana. Guau. Y saludar a toda la gente linda que ya está conectando. A la persona que nos viene a través de un cable, a la 70, a los que ya nos vio salir. Por aquí lo viene a compartir. Y de repente por ahí se tiene un familiar que está de cuenta. Y sería un hombre que compartía con nosotros también esta mañana. Excelente. Bueno, ya le decimos a ustedes que estamos conectadísimos a través de estas redes. Y por supuesto a través de Canal 78 Multicables, como lo hacía usted. Y también esperando sus WhatsApp. Ya tenemos por acá listo lo que es la primera alabanza, sugerencia musical del día de hoy. Hermana Cindy con Anette Moreno. Amor, amor. ¿Ha escuchado usted ese tema musical? Excelente. Bueno, así que la invitación para ustedes que vengan hoy a comunicarse con nosotros para que podamos hacer un día ameno que hizo el Señor. Porque hay que darle gracias, Cindy, cada día al Señor. Porque es una bendición tener la paz y también la misericordia de Dios cada mañana. Y no digamos la salud en estos tiempos. ¡Wow! Gracias. 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 Arquímetro, ya volvemos. Arquímetro, ya volvemos. Amor y mucho, 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 mucho amor. ¡Vamos, Lesslie! Amor y mucho, 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 mucho. Vamos acá. Y quisiera estar en tus brazos. Y decirte cuánto te amo Yo quisiera poder explicarte Cómo me siento cuando estás lejos Amor, amor, amor Que sólo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que en el cielo es un bajón Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera besarte las manos Y decirte cuánto te amo Amor, amor, amor Tú me haces volar muy bajo Para perderme en un ocazo Amor, amor, amor Que sólo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que en el cielo es un bajón Para enlazarnos En un jardín de amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que sólo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar Que nadie más me puede dar Amor, amor, amor El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo Es un regalo tu amor Que en el cielo es un bajón Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera Decirte te amo Y yo quisiera Estar en tus brazos Gracias California Los queremos mucho Adiós 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y mensajes normales también al teléfono de la compañera Cindy en este momento. Cindy, ¿cómo están las redes sociales por ahí? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!